Amiga, estimado televidente, ¿ve usted esto que está aquí? Porque no, me parece que no se ve a cuadro. ¿Qué me pueden decir ahí ustedes? ¿Se ve esto? Entonces, hago esto, mire, ¿ve usted esto? Para toda aquella gente que dice que no soy imparcial, que los demás... Aquí está Kiko Vega, mi amigo presente. Me mandó esto. Es un souvenir. Uf, la verdad que muchísimas gracias. Y a su salud, mi estimado Kiko. Kiko, qué bueno que el trife resolvió que en las boletas electorales aparezcas como Kiko. Y a tu salud y gracias por este souvenir. Aquí está Kiko, mi amigo. Si así va a estar el agua, Kiko, cuando seas gobernador, todo va a cambiar seguramente. Te dejo a mi lado para que luego no se sientan los que se sientan mal. Te dejo a mi lado para que luego no se sientan los que los demás nos han einta a estar logermanente. Gracias por ver el video.